Bueno, mi queridos suscriptores, y bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí en Dragon City, chicos, claro que sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Disculpen realmente, disculpen, por no hacer videos el mismo día, pues saben que estoy grabando esto, a ver, si es jueves, ¿no? Pero no jueves temprano, no se sabe todavía qué va a salir mañana, así que disculpen gente por grabar esto un día antes, pero es la única forma para dejarle videos subidos y todo eso, para que puedan ver en el canal, pero se me hace un poquito complicado, pero bueno, los fines de semana, sábado y domingo, pues podré subir videos tipo al día y todo eso, así que todo bien, todo correcto, y yo que me alegro, ¿qué tal amigos? Pues vale chicos, el mismo spam de siempre, recuerden que viendo el pasivino, paselite, skin de dragones, orbes de dragones, simplemente signo al privado, lo voy a dejar en la descripción de este video y continuamos Vale gente, según estaba viendo, hay unas a peor de potenciación actualmente, ¿qué tengo para potenciar yo? Ernesto YouTube Ok Nadie me sacó, ¿no? No, no me sacó el... Ok What the fuck, ¿y esto? Eh... Eh... Que... Que... Como... Eh... 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 ¿Qué está pasando aquí? A ver gente No entiendo Pues yo estoy flipando Yo no... A ver, no entiendo absolutamente nada O sea... ¿Qué? Tengo 1212 puntos Vale, no puedo hacer trueques No entiendo A ver, esto Esto me ha agarrado muy descolocado Normal, es que últimamente Ni siquiera estoy jugando al Dragon City Y el último que me compró algo fue en AVI O sea ¿Esto qué es? No entiendo, ¿qué está pasando en mi cuenta? ¿Qué está pasando? No tengo las ligas Y no puedo aceptar trueques O sea ¿Por qué? ¿Qué hice? No entiendo No he reiniciado el juego todavía Pero a ver, tenía 1212 Me están contando los puntos, ¿cierto? Sí, me están contando ¿Por qué no me salen las... Me acaban de banear, gente Me acaban de banear, ¿o qué onda? No entiendo ¿Por qué no me salen las ligas? ¿Por qué no me salen las ligas? ¿Y por qué me sale esta mamada? ¿De qué? ¿Que no puedo...? ¿What the fuck? Amigos, me acaban de banear por la cara Ni siquiera estoy jugando Estoy andando en mi chambo últimamente O sea Es increíble No entiendo ¿Estoy baneado o qué onda? A ver Es que nunca he sabido Eh... ¿Qué es estar baneado? O sea No sé si me entienden Nunca me habían baneado Le voy a preguntar a Dragonic Cuando termine de grabar este video A ver que si es que estoy baneado ¿Qué onda? Él sabe un poquito más sobre esto Pero qué extraño, ¿no? A ver Voy a reiniciar el juego, gente Porque esto... Esto está extraño A ver, chicos Acabé de reiniciar el juego Esto no tiene sentido, ¿no? Ok Happy World de invocación Y tengo mal... Y tengo mal internet Y tengo mal internet ¿Pero por qué no me salen las ligas? Perdón Las arenas Gente ¿Soy yo? O... O... No entiendo No entiendo Iba a entrar a jugar Arenas Vale Esto me ha dejado muy descolocado O sea Me ha dejado el culo roto O sea ¿Qué hago yo ahora? ¿Qué hago yo ahora? No entiendo O sea What the fuck? What? O es por mi inter... Pero tengo supuestamente... Bueno Aquí en el juego dice que lo tengo malísimo Hijo de tu puta madre ¡Qué susto! ¡Cree que estaba baneado! Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy A la verga Se me ha bajado la presión y todo, eh Se me ha bajado la presión y todo No jueguen así conmigo Yo estoy muy viejo Me voy a morir Estoy muy viejo Están jugando con mis sentimientos, gente Están jugando con mis sentimientos Ya veo más de uno Diciendo No Puto Clip que de mierda Te has dañado Como youtuber Que hubieran preferido como hubieran baneado realmente Pues yo creía que si me habían Baneado, what Fue extraño, no A ver, ustedes en mis zapatos Vamos a decirlo así, que entran solamente una vez A Dragon City para grabar y esas cosas Y que se encuentren con Con esta mamada, que hubieran Pensado, que lo hubieran Baneado también, no, es lo típico Pues fue Lo básico que yo pensé, tampoco fue nada malo Pero no mames Loco, que susto pasé Amigo, que susto Estaba cagado, estaba cagado Estaba cagado Tuki tuki Vale, vale Tuki tuki Vale, vale Bien, bien, bien Ahora si puedo hacer, madre mía Madre mía, que Estaba cagado, ya estaba Estaba cagado, ya, estaba cagado Y listo, pero es que es lo que Te digo, yo nunca He hecho un puto hack en mi cuenta Tenía una En eso de los 12 años 3, no 12 años no Era como 13 años o 14 Más o menos Y una vez Era en un facebook mío Personal Que ya no tengo esa cuenta Por cierto Hice un hack Un hack Increíble Y me puse 800 mil de comida O sea Ese fue el hack O sea 800 mil de comida Y ya está O sea No me puse ni gema ilimitada Ni me puse millones de comida Fue en 800 mil Fue el hack Más grande Que he hecho en toda mi vida No tan grande Como han hecho Sus youtubers favoritos Como conseguir Cargar más Ambiciones Y todo eso Totalmente gratis Pero En mi momento Me sentí muy feliz Vale Puedes subir a mi dragón espejismo A nivel 29 Con esa comida Bastante got La verdad Bastante got A ver Con dos críticos Yo creo que A la verga Vale 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 Pues Yo tengo sueño Gente Tengo que trabajar Súper temprano Mañana Son las Dos y cincuenta y uno Van a ser la uno En la mañana Tengo que levantarme A las cinco No es un buen plan La verdad Pero tengo que hacerlo Así que vamos a terminar Este video por aquí Eh Si Pensando como Hombre chambiador Claro que si Es pero solo El video Vamos a terminar Este combate ya Porque se quedará Muy feo Claro que si Y ahora si Chicos Nos vemos En la próxima Chau chau No usen hack Gente Jamás Nunca en la vida Nunca Adiós O